entonces al final vos sos el que te regañan porque la hueva te quiere agarrar y no quiere que te agarré yo respeto a mis tíos que te dijo entonces todavía anda le mando con la hueva todavía y la hueva casualidad que la valverá el huevo y ese look cuánto costó cómo fue la cosa y que lo costó 40 40 dólares pero qué chivo quedó que le ponen el pelo suyo entonces el cafecito saque este cafecito es todo el suyo y todo pero la vez y le mira blanco todo porque no tengo mucho yo no me la quise hacer porque mire el peito muy así de muy chiquito no pero le ponen la extensión porque esto a mí me gustaría pero pero imagínense cuando se quiten es el pelo todo quebrado con tiempo a la vez y le duele la cabeza dice pero mira mi casa y mira y no hay una pregunta y no les a la moneda está arruinando a mí me la hizo la muchacha la está aprendiendo sí porque ella tiene pelo de plástico pero tienes pelo es que la hueva así que la hueva si tiene para hoy contemos la nana desde la misión de contarla a ver cuántas trenzas tiene la vez y y si me hago trenza entonces me voy a quitar la pelona que tengo entonces mejor me lo voy a dejar para que me crezca el pelo 48 si dicen que dejarla de pelo si dicen que sirve para más seguido más seguido cuántas tienes 48 a ver si tener pelo cuenta no le creo entonces entonces de verdad estás pelona a ver si en la mona en la mona de la mona tiene más que la vez y también es que yo tengo es que mi pelo es muy ralito yo todavía estás pelona a ver si es que la mona va a pegar el pelo 69 21 más que vos ajá y 48 no 69 ah julito usted es un niño inocente papá que tiene 69 le digo si pero usted es un niño inocente que sabe de esos números que sabe de esos números usted julito cuéntenos mire hueva algún día en su vida se imaginó estar tan cerca de un crucero como un gran sueño este le gustaría algún día cumplir el sueño de andar uno de esos manejaron a ver cuánto piense que yo digo yo digo verdad yo digo de que una vida de crucero así de andar en un crucero hay gente que se va por seis meses de vacaciones en crucero yo digo que eso me aburriría a mí a mí no yo no soy de yo no soy todo el tiempo ahí y hacer paradas así en lugar así como acá que se bajan van y regresan y así pero es que solo pasar encerrado ajá o sea si hay entretenimiento hay comida y todo pero lo que pasa es que a mí me aburre nunca hemos visto o sea nosotros pensamos eso ajá pero yo me imagino que mire como es de grandísimo para recorrerlo si es que tiene piscina tiene entretenimiento o sea no solo en un día y que esta voz que tiene adentro imagínese pero esta bien de vacaciones verdad digamos que una yo digo que por una semana mira la bandera de donde es de la República Americana con África no sé si es de Jamaica no la veo bien pero dice se llama Royal Caribbean International o sea que será que todo por Caribe anda a ver si dice Caribe será ese del que platicó el señor ayer el que va para nosotros tiene toboganes ah no tiene verde tiene piscina si hay que saber de donde es tiene parque acuatico si tiene un avión allá no no es avión ese es como para subirse a ver los vientos pero me imagino que si tiene que tener helipuerto si tiene obviamente si tiene y que tiene para tener unas piscinas esas de su lado Independence of the Seas la verdad que eso se tiene como siempre comerciales no sé esto pero algunos que si tienen tiendas y todo me imagino esto tal vez no porque no tampoco está así que gigantón que diga para nosotros si si pero hay uno más grande quizás tiene un kilómetro de largo no 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 por ahí unos 300 a 400 metros de largo quizás no 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 cuántos niveles tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con la terraza y más todo lo demás que sigue la imagínese en alguno de esos y que pase lo que pasó Titanic que se empiece a hundir y luego se parte por mitad al ver yo tantas cosas aquí y ver como en esos volados ferrocarril zumba cuáles ferro ferry esa cosa ver como hasta carros ponen verdad y el gran pezón de la gente que va arriba igual que el ferry o sea las cosas que hace Dios son perfectas o sea que le da la mente al humano ah le da la mente al humano ah porque para que no se hunda si imagínese que el humano como inventó ese carro como inventó aquella moto feia y ahora y ahora ahora imagínense un mundo sin todo eso los que vivieron en los años 800 por ejemplo que no tenían vehículos no tenían aviones no tenían hasta desnudos no había energía eléctrica prácticamente no había internet que aburrido va así que yo le doy gracias a Dios de haber nacido en este en esta época no pero imagínese que hasta para embolsar hay máquinas embolsadoras de todo de todo y antes la gente le tocaba que hacer eso y nada que con máquinas sino que a pura mano y para salir o sea no no tenían diversión nosotros podemos salir a otros países en un ratito estamos acá en otro momento estamos al final del día estamos en otro lado a pie o a caballo ajá imagínese sí a pie o a caballo más que todo a pie a pie los indígenas imagínense que aburrido caminaban 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 para llegar a un lugar donde nosotros en carro nos hacemos media hora o una hora ellos caminaban casi todo el día para hacer el mismo porque eran montosos macheteando bueno a ver si habían machetes por ejemplo imagínese de donde fuimos hasta allá a la punta de aquella la playa ajá por lo menos lleva unos dos días caminando si imagínese en ese en esos bosques vírgenes de que no había ni siquiera paso porque los lugares así como estos imagínese usted caminar por todo eso que estuviera lleno de árboles no se puede tiene que ir primero cortando haciendo el camino hay que hacer un medio experimento que vamos a ir allí y tratar de caminar sola por el medio eso a ver te decía a mi mamá que antes mantenían un montón de trabajadores así como en una tienda todo molido a mano nada que no había ni molino todo lo molían desgranaban maíz así nada que hoy desgranadora antes con la mano y molían con la mano o sea con piedra y todo bien y montones de gente si es cierto una vez la sirena me corta también no es que estoy viendo la sirena va camarón y es que tiene razón pollo está con vos la de tenés así bien durito se te mira todo men bien durito mira todo mira todo esto yo creo que ya me va a llegar hasta la octava pero bien durito todo el pollo va a estar llenado ahí va así que agarraba el pollo pero me siento bien para más la sirena con traje de baño nano pero vamos a ir al club ahorita que pasemos vamos a pasar por ahí vamos a pasar viendo si nos gusta y nos quedamos todo el día mejor ahí en el club uvas es que fíjese que allá teníamos que haber comido al menos que vamos a comer allá al centro y después salgamos a la vuelta porque aquí para allá creo que sólo hay clubes clubes de playa y carísimo por cierto si sólo ahí mire imagínate que una hamburguesa 12 dólares no es que el lucro lo vamos a sacar pues pero vamos a buscar algo más vamos a buscar allá tacos de la calle si es lo que nos gusta o ahí había dominos pizza había burkings había sawe pero es que yo pensé que tal vez aquí en la orilla había como una comida como una comida aquí sólo se mira de caché así como ajá y nosotros tenemos palo de caché y le pregunté al viejito y no me respondió ya pues sí entonces imagínense que al final nos venimos en esta gran limosina que andamos allí mira una nissan armada último modelo una v8 y uno esos son los buggy esos son los buggy no pero ellos no son ese es el guía esos son los que van a hacer pero es paja que no iban a darle adiós 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 vaya tenemos dos opciones vamos a comer allá al centro luego nos vamos para el club uvas que supuestamente supuestamente nos van a cobrar 7 dólares nomás por entrar lo que vale 20 dólares vamos a conocer la isla y terminamos en la uva pues si va entonces tenemos dos opciones ir a la uva primero porque si nos gusta nos quedamos allí haciendo kayak haciendo snorkeling en la piscina las bichas tomando fotos con los bikinis esa es la primera opción y la segunda es primero ir a la vuelta y al final quedarnos en la isla vamos a ver que hacemos ahorita vamos a comer algo yo no tengo hambre pero tengo la comida piensa y